hola amigos cómo están hoy voy a hablar de los hábitos mexicanos que yo tengo después de vivir un año aquí en méxico bueno de hecho tengo muchos es que tengo una lista muy grande pero pero hay muchos que no son hábitos son las cosas que yo hago como es para otro vídeo que se llama como como me convió a méxico como me convivir en méxico si voy a hacer otro vídeo también con eso bueno yo grabó este vídeo en mi cuarto otra vez porque estoy viviendo ahorita y espero que pronto voy a poder 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 grabar afuera porque tengo muchas ideas tengo muchísimas ideas tengo una lista con como 50 puntos 50 ideas para mis vídeos e incluso los vídeos afuera también y aquí para hablar con ustedes y también quiero hacer una un live stream vivo en vivo no sé cómo se llama en español bueno vamos a empezar con este vídeo bueno el primer hábito que yo tengo es con comida ya saben que los mexicanos siempre bueno para mí al principio eso fue muy raro porque los mexicanos siempre ponen salsa otra salsa hay muchísimas salsas y les ponen todas las salsas a su comida de cualquier comida y también ponen limón bueno que más limón crema salsa 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 siempre siempre hay salsa en la comida mexicana y para mí para mí el principio si fue raro pero ya lo hago siempre pongo mi limóncito mi salsita otra salsita pues bueno me gusta comer los tacos también pico de gallo me gusta comer los tacos los quesadillas bueno todo comida con tortillas y pues siempre siempre cuando lo como siempre pongo limóncito salsa crema que eso como se llama como se llama cebolla cebolla todo bueno lo que tienen lo que tienen en el lugar yo pongo todo todo y antes me pico mucho todas las salsas pero ya no me casi no me pica y me siento como es normal es normal y cuando no como la comida y cuando como la comida sin salsa o sin limón pues la comida la comida sienta 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 muy como plana no sé como sin sabor pero a veces si no pongo nada para no sé para sentir la comida mejor sin todo pero normalmente si pongo salsa salsa limón queso crema todo 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 hay también las papitas los chips también sea bueno yo casi no pongo salsa o valentina a mis chips a mis papas a mis papas papitas a mis papitas y pero los mexicanos lo hacen y pues no sé a veces si lo pongo en paquetazo mi paquetazo favorito es el azul y por si a veces a veces uso puso puso pongo valentina el segundo hábito el segundo hábito es tomar algo cuando tú comes en rusia casi no tomamos bueno tomamos después y siempre este café pero después pero en méxico siempre te preguntan y para tomar para tomar pues en rusia no tome nada con la comida y aquí en méxico creo que también por el sabor bueno es un hábito mexicano por el sabor creo y porque la comida explica esta pica picante y si los mexicanos siempre piden un refresco como agua de jamaica bueno aquí en cancún los aguas populares más populares son agua de jamaica o de horchata y agua de tamarindo creo en todo Quintana Roo creo y agua de agua de pues hay muchas aguas en un lugar bueno ya saben que mi lugar favorito aquí en Cancún es que sería Sierra del Sol y tiene muchísimos aguas diferentes de todo de coco de piña de manzana de todos y también refrescos creo que mi mi refresco favorito es Boeing Boeing de mango o Boeing de bueno cualquier Boeing y también bueno si siempre siempre también tomo algo cuando como eso sí es mi segundo hábito mexicano que ya tengo ámbito número tres levantar temprano los mexicanos bueno en mi barrio en mi barrio los mexicanos que conozco siempre despertando temprano levantan temprano para ir a trabajar pues yo cuando despertó temprano levanté temprano voy afuera para esperar y ver y como las cinco o las seis veo la gente ya estaban estaban estaba en la calle ya van a trabajo y pues si yo también yo también pero creo que es mi decisión personal despertar temprano para tener más energía en el día pero si normalmente los mexicanos también es es raro que duerman tarde como las 12 o la una de la noche pero despertan muy temprano como las cinco en la mañana hay un montón de gente en la calle ya en Rusia eso no no se pasa no sé no sucede bueno tal vez en Moscú si hay algún montón de entre a las cinco de la mañana pero en la mayoría de las ciudades no porque la gente la gente despierta a las siete y creo para ir a trabajar a las ocho a las nueve de aquí en México duermo temprano despertó temprano también no puedo dormir tarde y despertar temprano no no sé cómo lo hacen los mexicanos y también yo pienso que ah pues van a dormir en el fin de semana pues no en el fin de semana tienen sus fiestas y todo eso bueno eso es el hábito número 3 el hábito número 4 bueno no es el hábito hábitos hábitos no sé en inglés número 4 es que siempre tener siempre tener efectivo en tus bolsillas que en Rusia yo casi no tuve efectivo trae no trae efectivo porque siempre pues en todos lugares siempre puedes pagar con tarjeta y aquí en México es más fácil para con efectivo pues algunas tiendas no tienen una máquina para las tarjetas por ejemplo en fruterías o en la calle no puedes comprar nada con tarjeta pues en Rusia no hay comida que dijera ya saben y pues si eso sí ya siempre traigo traigo efectivo es mejor yo odio este 500 pesos porque si tienes 500 pesos nadie tiene en cambio nadie tiene en cambio si es mejor tener 200 o 100 pesos o 50 o 20 pesos es mejor bueno ese es mi hábito número 4 no es no es hábito pero si lo hago con el hábito número 5 comprar frutas y verduras en frutería o verdadería creo que es más o más barato depende en bodega obrera o super aquí es que también porque es más barato pero si en Rusia casi no hay lugares así como fruterías o verdurerías en Rusia no hay cosas así bueno creo que el último hábito es casi no es hábito pero es lo que hago es a hablar platicar con la gente con la gente con desconocidos en la calle como lo hacen los mexicanos siempre hola cómo estás y bla 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 si yo también casi siempre por ejemplo voy a Oxxo comprar algo y pues alguna gente de ver que soy extranjero quieren hablar contigo quieren platicar conmigo así tengo conocidos amigos casi en todos lugares en todos lados y siempre pues voy a una tienda y hablo con alguna gente de algunas personas eso es normal en Rusia bueno tal vez porque soy extranjero la gente quiere conocerme les doy le doy interés en Rusia no lo hacemos pues casi no hablamos casi no hablamos en la calle con desconocidos bueno esos son mis hábitos mexicanos que yo ya tengo espero que les gustó este vídeo dale like suscríbanse a mi canal sígueme en instagram en facebook nos vemos en otros vídeos chao y